El Conejo Estar frente a una responsabilidad, como es el caso de educar, siempre lo entendí como una palabra muy, muy, muy grande, muy, muy, este, de mucho compromiso, porque un carpintero podrá hacer chuesco en una silla, pero aunque los desarme y los vuelva a armar, y puede, puede tener solución. Pero estar frente a un grupo de niños que tienen la necesidad de buscar modelos, porque están buscando modelos para integrar a su personalidad. Es el que me enseña de dar respeto, de dar amor a los niños, y enseña también como él, que yo quiero enseñar a mis amigos, a mis compañeros. Es necesario que los conocimientos que puedan dirigir a la sociedad deben estar en personas que tengan una formación más humana. Y la escuela es la punta de lanza para cambiar el desarrollo de un pueblo. Se ve venir en las ventanas de la educación, no de otro lado. Es muy importante partir de la libertad y de la felicidad. Es muy importante partir de la comunidad.